La Universidad de Guadalajara entregó reconocimientos a los investigadores universitarios destacados que participaron en colaboraciones importantes. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli, destacó la importancia de la presencia de los investigadores de la Casa de Estudios, en el que destacó que en un solo año pasaron de 1500 a 1984, dejando a la universidad como la segunda universidad pública en el país que más investigadores tiene. No los podían reconocer como los jaliscienses más innovadores, como los científicos más prolíficos que tenemos en Jalisco, sin que la universidad les reconociera también. Entonces, para mí era muy importante que regresaran a su casa con este premio, que les reconociéramos también los universitarios, que les pudiéramos decir de frente que estamos sumamente orgullosos de ustedes y de que hayan logrado este reconocimiento. Villanueva Lomeli dijo que la investigación temprana y las patentes que los investigadores de la Universidad de Guadalajara han colocado en empresas privadas es la visión que se trata de impactar en la Casa de Estudios. La verdad es que lo debo decir con todas sus letras, es que la Universidad de Guadalajara arrasamos en los premios, nos llevamos casi todos y eso nos hace sentir muy orgullosos. En primer lugar, sin duda, ya escuchamos a la doctora Mónica Vázquez Mendoza por esa gran trayectoria, por ese reconocimiento que le hacen acreedor al premio en la categoría de mérito al desarrollo científico y tecnológico por su contribución científica para el desarrollo de la sociedad de Jalisco. Y este premio, efectivamente, o este evento, este reconocimiento, creo que es más para sus familiares, es más para tu papá, Mónica, que para ustedes mismos. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV, Canal 44, en Resaldaña.